Bueno, tal como lo habíamos anunciado al fin del bloque pasado, Teresa ya iba a estar sentada aquí en nuestro jardín y ya está, así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Hoy vas a tener mucho más tiempo para desarrollar un montón de cosas que a veces cuando en tus visitas anteriores había que apretar un poquito. Apurar, apurar. Apretar un poquitito. Así que, como solemos hacer, nos gusta ir un poco para atrás, al comienzo, ¿no? Cuando de chica empezaste a encontrar en la música y en los libros, en eso que era el ambiente más familiar, ¿no? Por lo que yo leía, en tu casa había mucha música, tu viejo era un melómano total y vos estabas entre Beethoven, Mozart y una guitarra que de repente apareció, ¿no? No, la guitarra apareció porque pedí, pero porque me atrajo la música, evidentemente, desde muy chica y tal vez por esto, ¿no? Porque yo siento que mi padre sembró la música en nosotros de algún modo porque nos hizo amar y respetar mucho eso. Yo recuerdo lo hermoso que era para nosotras escuchar con papá y aprender a disfrutar, a gozar en silencio de esos sonidos que él decía, cierren los ojos y dejen entrar la música, ¿no? Era un momento muy lindo y después también era muy mágico como esa música a mí no se me salía nunca, ¿no? Desde adentro. Yo necesitaba otra vez estar en contacto con ella. Sentía que me podía, que me decía cosas y que al mismo tiempo me daba ganas de decir cosas con ella, ¿no? Entonces a partir de ahí creo que ya fue un lenguaje para mí, natural, que no quiero que desaparezca de mi vida. ¿Y el lenguaje que encontraste en otras expresiones artísticas a lo largo de tu vida también? Sí, bueno, en la palabra, ¿no? La palabra que está llena de música también, ¿no? La sonoridad, el lenguaje que me sugiere música y que, bueno, trabajé eso también mucho. La literatura también fue muy importante para mí en mi formación porque papá y mamá nos hacían leer. No había televisión. No quiero decir con esto que porque está en la televisión uno no lea, pero digo que teníamos mucho más tiempo para un montón de cosas, ¿no? Y había, para papá era importante que nosotras leyéramos y después quería comentar con nosotras lo que habíamos leído. Es decir, era un modo de controlar que le... Que habían leído. Claro, que instalar en nosotros el ejercicio de la lectura que es tan importante porque no solamente enriquece el lenguaje, sino que te hace pensar. ¿Y tenían esos encuentros todas las tardes de música? Mira, realmente, música escuchábamos de nochecita cuando él volvía de su trabajo y leíamos, nosotros teníamos que leer en el transcurso de los días y él de golpe en la escena nos preguntaba por qué capítulo andábamos y qué cosa nos gustaba más o menos. Y bueno, entonces ahí se iba dando cuenta cómo venía la mano. ¿Y con la música también hacían como devoluciones de lo que escuchabas en Beethoven? Y sí, porque a él le gustaba mucho hablar. Él era muy enamorado, fanático de la Novena Sinfonía y discutía mucho con él, que después fue mi maestro, la Benjamín de la Vega, que era un gran amigo de él, que era un gran músico. Discutían entre la Séptima y la Novena. Y nosotros seguíamos esa discusión como si... Bueno, pero era muy interesante poder hablar con papá y preguntarle cosas y cuando, por ejemplo, pasaba por Corrientes algún grupo, alguna cosa importante de música, un coro, una orquesta, algunos grupos de baile o lo que fuera que pasaba por el teatro hermoso que tiene mi ciudad, papá nos preparaba y nos llevaba. Íbamos siempre y además hablábamos y nos hacía admirar a estas personas que eran capaces de transformar todo en belleza y pasarlo por la música, de las distintas formas, de la danza o de los distintos instrumentos. La verdad, yo le agradezco tanto eso a la vida, haber tenido ese tiempo para que todo eso formara parte de lo que para mí va a ser siempre un lenguaje imprescindible. Es decir, yo me formé con eso y sigo buscando eso. Yo creo que el arte retroalimenta y los músicos se retroalimentan de otros músicos y de otros escritores y de otros pintores y de otros pensadores y de otros filósofos. Cuando algo te gusta, cuando algo te emociona, cuando algo te provoca, escribir a vos también. Te estimula, te lleva, te arenga, digo. Es extraordinario, eso es lo que uno está buscando siempre. A mí, por eso me entusiasma ir hacia los otros, siempre me entusiasma ir hacia los otros que tienen algo para decir. Quiero escucharlos y quiero que me digan, porque yo sé que también voy a decir después de oírlos. Y a nosotros nos gusta también saber qué es lo que dicen otros de la persona a quien invitamos. Ah, bueno. Entonces, vamos como recabando data y palabras de otros músicos, de otros compañeros, colegas. Y tenemos algunas palabras de músicos, así que empezamos por él. Ah, bueno. Me gusta Jujuy, me Jujuy, cuando llueve y dejar que el recuerdo me olvide y por ya la perderme abrazada al amor mojadita de agua hasta el alma. Dicen por ahí que cuando se escribe desde el corazón y se habla de lo que a uno realmente le pasa internamente, se toca una fibra universal. Y yo creo que eso exactamente es lo que ha hecho Teresa. Teresa viene hablando desde su corazón y viene hablando desde su corriente natal y siendo una de las grandes voces y una de las grandes plumas de no solo de corriente, sino de todo el litoral y de todo el país. Y es una de las grandes autoras de América y yo creo que eso la hace grande universalmente. Porque ha sabido ser, y sigue siendo y va a seguir siendo, la voz de la gente, la voz de los que no tienen voz. Ella ha sabido hablar de los anhelos, de las esperanzas, de los sufrimientos, de las carencias y en muchos casos de los que menos tienen. Y lo ha hecho siempre rodeando todo eso de belleza, además de ser un grito desgarrado y una protesta enfática por el bien de esas personas. Siempre lo ha rodeado de belleza. Creo que la mejor manera de ejemplificar eso es cantar una de sus canciones más hermosas que es El Otro País, donde está tal cual esto que digo. He visto El Otro País, descalzo en el arena con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. He visto El Otro País, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. He visto El Otro País, El Otro País. ¡Golpe bajo! ¿Por qué? Se si no arranca. Admiro tanto a Pedro. Tanto. Es un músico tan increíble, Pedro. Así que, escuchar esto. Muchas gracias, la verdad, Pedro. Estamos ahora componiendo un poco juntos. ¡Qué bueno! Hicimos un par de canciones tan hermosas. Las melodías de él y las letras mías. La verdad es que me sorprendieron. Me sorprendieron. Lo admiro mucho. Y es uno de los grandes músicos que ha dado este país. Y además, como intérprete, no solo de sus canciones, como intérprete de otras canciones, cómo se apropia de esas canciones, cómo las adaptaciones, digo, es tan extraordinario. Cuando él traduce letras de otros. Sí, sí, sí. Si la hace es porque, por supuesto, que algo de lo que dice esa canción es algo que él podría haber escrito. Claro, claro. Esto es lo importante de un músico de la talla de él, un artista como él. Cuando pondera a otro, cuando, como vos decís, interpreta a otro, es porque siente eso y porque valora enormemente. Tiene un doble valor para uno eso. Para un autor que otro autor lo elija, es muy fuerte. A mí me pasó eso con Cita Rosa, por ejemplo. ¿No? Como el más grande de aquella época para mí, ¿no? En mis años en que yo empiezo a borrar la composición, el gran espejo, y de golpe me invita a su país y me canta una canción mía. Bueno, imagino la emoción en ese momento. No, 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 no. Imposible de explicar eso. Lo que quiero decir es que con esa pluma, ese arte. Por eso, lo mismo digo de Pedro, ¿no? Recién hablabas de ir hacia otros músicos porque eso seguro también te van a dar ganas de escribir. Sí. Tu primera canción la compusiste a los nueve años. Sí, era muy feísima. ¿Por qué? Pero después de qué, de escuchar algo. No, porque quería contar historias yo. Me gustaba tanto Yupanqui y escuchaba mucho, pero yo quería contar historias, que por ahí algunas que me las imaginaba yo y por ahí otras cosas que veía que me parecía que estaba bueno decir, contarlas como en un cuentito en la canción, ¿no? Y bueno, la primera fue un invento, una historia inventada y era como muy dramática así. Y nunca la, después la, tenía nueve años y se notaba que tenía nueve años, pero a viva voz la cantaba en mi casa. Muy orgullosa. ¿A tu papá le gustó? A mi papá le gustó y a mi mamá también. Y la guardaron, me grabaron en un viejo, hieloso, grabadita. ¿Vos creés que hoy llegará su invitado? ¿La podrías recordar esa? No, no, no. No te lo voy a pedir, quédate tranquila. Ah, bueno, gracias, gracias. Eso tiene la música, ¿no? Sí, algún acorde que lo había inventado, sí, me acordaría, pero porque inventé algunos acordes, los inventaba de algún modo, es una manera de decir, ¿no? Sí. Creaba la forma, me las ingeniaba para poner en la guitarra un sonido que me parecía, me gustaba su armonía, sin haber estudiado tanto, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar palabras de otros. Bueno. Seguimos por aquí. Adelante. Querida Teresa, aquí desde Paraguay, tu amigo que tanto te quiere y que te recuerda siempre, se quiere sumar al homenaje de tus compañeros de allá en la Argentina y para sumarme a este homenaje quiero cantar una canción que aquí en Paraguay es todo un himno y que a mí me da mucho orgullo cantar y decir siempre que es una canción que compuso una gran amiga mía, Teresa Paraguay. El país que soñé que tú habitarás hoy nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, pero existe mi bien con tantas ganas en tus ojos en tus ojos lo vi y esta mañana. Esta mañana El país que regaló y aseguró Lars sellan mal ¡Suscríbete al canal! Él ha traducido, ha hecho un trabajo fantástico, ha traducido muchísimas obras de autores latinoamericanos al guaraní. El guaraní es tan dulce que es como doblemente musical, ¿no? Esa es una canción que yo escribí para mi hija Verónica, se llama Canción para Verónica, que él la grabó así, en guaraní. Hace poco, cuando estuviste en una de las últimas visitas, hablábamos de ese dúo que se había armado con Ana Prada. Después Ana estuvo también acá cantando con esa belleza de sus discos. Bueno, en realidad te nombraba Ana Prada, después hablaremos de ella, pero tenemos unas palabras que también nos dejó. Ah, bueno. Con Teresa nos conocimos a través de Liliana Herrero, en realidad, que fue quien me conocía de antes, porque grabó una canción mía, Tierra Adentro, que a su vez a Teresa le había llamado la atención esa canción y le preguntó a Liliana, ¿quién es esta compositora? Entonces ahí Liliana le habló de mí y creo que la primera vez que me presenté en Buenos Aires, presentando mi primer disco Soy Sola, invité a Liliana, por supuesto, y fue con Teresa. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido, sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Me quedé fascinada con su personalidad, le di mi disco, ella me dio un disco que estaba también sacando nuevo y ahí después ella me empezó a invitar a un concierto de ella, me convocó para un evento súper importante en Tucumán, también festejando el cumpleaños de Mercedes, dentro de lo que fueron los festejos del Bicentenario. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida. Teresa, querida, quiero decirte que para mí hay un antes y un después de haberte conocido porque considero que sos una mujer muy sabia en todo. Por suerte esa sabiduría queda y está en tus canciones y nos acompañará siempre. Por lo tanto, para mí es un orgullo y un honor inexplicable. No sé, no tengo palabras para decirte lo que es para mí estar componiendo contigo, estar cantando a tu lado, tener proyectos juntas y sobre todo compartir tu amistad, que es algo que espero que sea para toda la vida. Te quiero mucho, Tere. Es una emoción muy grande para mí estarte saludando en este día tan hermoso. Un beso muy, muy grande y nos vemos. Es increíble, Ana, ¿no? Es increíble, es una persona... Yo también siento que tengo un antes y un después. Es tan fresca y tan clara en su búsqueda como autora y compositora y tanto bien le está haciendo a la música de nuestros pueblos, ¿no? Latinoamericana, la aparición de estas voces y esta sinceridad, ¿no? De esta... Este, me encanta. Y bueno, estamos ahí, estamos a full porque estamos grabando. Eso nos había contado aquella vez. Sí, empezamos a... Estamos ahora terminando todos los ensayos para entrar a grabar el 9 de enero. Calculamos que el disco de las dos va a salir en abril. Así que es toda una experiencia muy linda. ¿Y cómo es esa, la composición ahí? Porque veis que ahí me encuentro con una cantautora, este... Bueno, quiero decir, con otra mujer que hace lo mismo que hago yo, ¿no? Ella puede, por su edad bien, puede ser mi hija, ¿no? Y yo lo que encuentro en ella, en ese otro, en ese espejo, en esas puertas que ella abre hacia lugares hermosísimos de la palabra y de la forma de hacer la música, originales, que me atraen muchísimo. Entonces nos mezclamos todo el tiempo como sea. De golpe, la letra es toda mía, la música toda de ella, o un poco de cada una, o una mete mano en la música que ha hecho la otra, o en la letra. Y había algo que se mandaba, ¿no? Por mail. Todo era por mail. Era muy gracioso. Lo primero fue que yo le mandé una letra, que yo le mandé y ella le puso música allá y me mandó a la vez. Ahora es posible hacer eso, ¿no? Claro, claro. Componer a distancia con un amigo, con alguien que uno conoce como mucho y entonces de golpe sabe por dónde puede vincularse, aunque no lo tenga frente a frente. Hace un rato, ¿cómo fue eso cuando entramos acá al estudio? No, había una banda en el estudio. ¿Ah, sí? No, no, no sabés, porque hay muchos músicos que mandaron, que fueron, los fuimos a filmar a sus espacios y mandaron sus saludos, pero había otros músicos que quisieron venir al estudio para compartir un momento con vos. No sé, vos nos dirás si los conocés. Ahí van llegando los músicos profesionales de primer nivel, que vemos de muchísimas edades. ¿No te lo puedo creer? Son todos mis nietos. Todos sus nietos, ¿desde qué edad hasta qué edad? Bueno, el más grande que está allá, que levanta las manos, es Ezequiel, tiene 24. Y bueno, ahí vienen bajando de dos en dos, pero después hay como unos años más. Y bueno, Luciana es la que está por cantar. Bueno, eso va a ser en el próximo bloque. Vamos a escuchar ahora en el... Si bien, pero los chicos probaron sonido, ya hicieron un check-line de temporada. Estaban probando sonido acá, todo impecable. Pero nos vamos a tomar el corte para escuchar nuevamente. Y en el próximo bloque, sí, para todo el país y el mundo, como dice nuestro compañero Hugo de Cuco. Bueno, música aquí en el estudio con los nietos de Teresa. Así que vamos al corte. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú, caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.